Hola amigos como están sean todos bienvenidos al decimosegundo episodio de Terraria en modo experto Esta ocasión va a ser brutal hermanos, va a ser brutal Vamos a derrotar o al menos lo vamos a intentar al muro de carne para poder pasar al hard mode Entonces lo que vamos a utilizar va a ser prácticamente lo que hemos estado utilizando anteriormente A diferencia de que esta ocasión vamos a utilizar la mesa cautivadora que debieron haber encontrado en la mazmorra Y pues en este caso si tienen algún otro invocador con más daño que el báculo del diablillo pues ese vale Pero en este caso yo tengo el báculo del diablillo por lo cual voy a darme el lujo de invocar a dos con esto Con la mesa cautivadora, no tengo pociones de invocador, creo que si tenía unas, es que no recuerdo bien Yo recuerdo que me las dieron vale, si las tienen pues mejor sabes porque esto te ayudaría muchísimo más Pero realmente yo no las encontré entonces pues no tengo idea, si tu la tienes, tienes acceso a ella pues adelante la puedes usar Te va a ayudar muchísimo, pero pues nada más, no creo que yo no la tengo loco Bueno da igual, da igual En ese caso ya teniendo eso vamos a ocupar la poción de regeneración de vida La de piel de hierro, una de espinas, una de rapidez Poción de resistencia y pues el pastel de calabaza que nos va a ayudar muchísimo Este lo vamos a tirar Y también vamos a necesitar muchas pociones curativas vale No estoy seguro de si vayamos a eliminarlo a la primera o no Espero yo que si Vamos a utilizar la poción de noctámbulo para obtener mejor campo de visión Y pues la de flotación en dado caso de que mi plataforma que hice no alcance Pues para poder caminar en la lava y todo eso sabes De hecho incluso debería llevarme la de ¿Cómo se llama? La de, aquí las tengo, aquí las tengo Las de piel de obsidiana Y bueno vamos a utilizar, ya lo comenté El báculo del diablillo Yo conseguí esta, la guadaña demoníaca con el buffo demoníaco Irónica y redundantemente Pero bueno, creo que va a ser buena opción utilizar la mini tiburón con Con balas de plata Y flechas de bufón o infernales en todo caso ¿Dónde tengo las infernales? Las tengo aquí, tengo 477 Vale, voy a dejar una aquí Para hacerla, bueno para dejar estas Supongo, no sé cuál es dejar ciertamente Y de buffón llevarme unas cuantas ¿Dónde están las de buffón? Me voy a llevar unas 200 más Con estas, con estas me basta Con estas me basta Necesito comprar balas de plata, ¿sabes? El problema aquí Está que Este vato no las vende todavía Solamente tiene Oh, vende las flechas infames Las de buffón tienen 10 de daño, ¿vale? Las infernales tienen 13 Las infames tienen 12 de daño, loco Y creo que están bastante bien Pero quiero balas de plata Lo cual, mira Podemos comprar esto Que regularmente no siempre la tiene Así que la vamos a comprar de una Para en cuanto tengamos las almas Estas de edición y todo eso Podamos comprar la mega tiburón Y vamos a comprar pues balas de mosquetón No nos queda de otra Vamos a comprar 999 Supongo un poquito más Estamos agarrando de nuestros ahorros, hermano Y el problema Como lo comento Es que creo que no tengo ya plata Ah, no, sí Tengo suficiente, loco Debe alcanzar con esto De hecho aquí tengo un yunque No necesito ir hasta arriba Vamos a sacar esto A ver para cuántas nos da Mira, para iniciar Perfecto Nos da para todas estas Y quedan 38 ¿Vale? Supongo que con esto Será suficiente Son Son 2.767 ¿Vale? Sí, porque voy a dejar las otras A ver, denme un segundo ¿Dónde está arrojadizo? En armas Voy a dejarlo en el de armas Por ahora Las 38 que quedan 64 ¿Vale? Me equivoqué ¿Por qué? ¿De dónde están las demás? ¿O qué? Bueno, no importa Vamos a dirigirnos Prácticamente al infierno Chicos Voy a preparar todo allá Y vuelvo con ustedes ¿Vale? Bien amigos Pues estamos de vuelta Ya estamos acá Tuve un problemilla Tuve, bueno Que hacerlo Más, este Bueno, dos veces Digámoslo así Porque como pueden ver Llegué y morí Es que es brutal En serio Que en modo experto Es muy, muy complicado Vamos a usar esta ¿Vale? La que les había dicho De invocador Para, bueno Le vamos a dar click Uy, espera un segundo Mato a este Y a este vato Le damos click de nuevo Y vamos a invocar Otro diablillo ¿Vale? Ya que tenemos a los dos Pues vamos a asegurarnos De que tengamos Todo, todo listo En este caso Pues yo voy a Tomarme todo De este lado ya Espero no tener problemas Loco Viene esta Esta babosa Perfecto Se muere Ya venga aquí Suelta lava Lo cual si es un problema Entonces, bueno Vamos a tomarnos ¿Qué será? Vamos a Vamos a esperar a que venga Este vato Porque Con estas no se puede Se los digo de verdad Con estas no se puede Vamos a tirar El muñeco Uy Fue sin querer Invocamos al muro De carne Tomamos esto 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 Y bueno Vamos a tomarnos Esto A de resistencia Esto Y vamos a empezar A Ahora si que vamos a empezar A darle Sumatra ¿No? Como pueden ver Que es un poco Más rápido Aquí No tengo idea De por qué Pero como que es Un poco más rápido A ver si logramos Vencerle Lo que también Causa muchos problemas Son los mobs Que aparecen aquí Por ejemplo Las babos Estos vatos Que se acaban de invocar Aquí Causan muchísimos problemas O sea Mucho tiempo Invertido Vaya en ellos En eliminarles Y pues Todas esas cosillas Ya sabrá ¿No? Uy Uy Cuidado Espero que sea suficiente El La La Rampa No se como decirlo Que he hecho Si no Pues me va a dar Muchísimos problemas Mira ya llegó Bradley otra vez O sea Lo acabamos De matar Al carnal Y ya apareció El vato Loco Como molestan Estos vatos En serio Acaso a ver Vale Tiene 8000 De vida Todavía Es muchísimo Todavía Así que Hay que Apresurar Esto Y evitar Pues todo El daño Todo el daño Posible Si podemos Evitar Que nos De Por ejemplo 5 de 8 Suponiendo Pues lo vamos a hacer O lo vamos a intentar Al menos Así que bueno Vamos a Vamos a rogarle Al dios Arceus Todopoderoso A ver A ver si nos cumple El deseito De pasar al Heartmoth En este episodio Igual Igual si no hablo Mucho Pues es porque Estoy Concentrado Hermano La concentrancia 1000 Y en el momento De que nos baje Más de 300 No De 200 De vida Tomar una poción De las de 100 Ya sabes No podemos permitir Que nos baje Demasiado ¿Cuánta vida Tienen? La tiene 7000 Vale Espero que todavía Me quede rampa Porque si no No se que voy a hacer Loco Lo bueno es que hasta ahorita No me han aparecido Mobs Espero que siga así Que no me aparezcan De hecho creo que Dejan de salir Cuando invocas Al muro de carne No estoy seguro Pero creo que pasa eso Porque no sale ninguno Y regularmente Siempre está atascado De mobs Y viendo en el punto En el que estoy Creo que me va a hacer Falta rampa Sabes Está en 6000 De vida No tengo idea Si me vaya A servir Esta rampa Que acabo de hacer Pero bueno Esperemos que sí Aquí bajamos muchísimo Loco Voy a utilizar estas Que son las infernales A ver si Logramos hacer Un daño más elevado La verdad lo dudo Pero Puede funcionar Está en 5000 Ojo Que le hacemos mucho daño Con las Las flechas Infernales Así que Podríamos eliminarlo Con este No estoy seguro Pero podríamos Intentarlo Está menos de la mitad De vida Y supongo que Aumentará su velocidad En cuanto Pues estemos a punto De matarle Que estamos muy Se puede Se puede Tiene 1500 De vida Así lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Uy loco Lo que dispara Este hermano Tiene 800 de vida Vale No tengo rampa No tengo rampa Si me quedo sin rampa En serio Que no sé Que voy a hacer 500 500 500 500 500 500 Oh loco No puede ser No puede ser La bestia Lo matamos Pero me dejó Con 100 de vida Como se pone De intenso Este men Pues ya está Hemos entrado Al hardmouth Lo cual Pues era El objetivo De este episodio No Jenny Así que Pues ya está Vamos a Ahí empiezan A salir los mobs Ahora si cabrones Vamos a quitar Esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Uy uy Aguas con la lava Ahorita voy a ver Que objeto me dejó Ni siquiera vi Que me dejó Porque estos Estos men Como fastidian En serio A ver El martillo ¿Dónde está el martillo? No lo veo Ah ya Ya Vi la bolsa Es cierto Te deja bolsa aquí Vamos a Pasar esto para acá Esto para acá Esto para acá Esto para acá Vamos a destruir A estos dos No tengo para Tomarme posión todavía Vale Me dejó Un gran martillo Vergonzoso Menos daño Pero más tamaño Y menos retroceso Ya lo cambiaremos Me dejó El corazón de demonio Que aumenta Permanentemente El número de ranuras Para accesorios Oye Esto está perfectísimo Nos colocamos A ver Es consumible Oye Está perfecto Es consumible O sea Pensé que te lo Equipabas Pero es consumible O sea Te lo tomas Y ya Excelente Voy a Seguir quitando Estos bloques De carne Bueno Carmesis Ahí estamos Quitan muchísimo Pero fueron clave Fueron clave Las pociones Que utilizamos Oh Me dejó la espada Del despedazador Loco Es buenísima Me muero Y bueno Creo que va a ser Tiempo de irnos Porque si no Me voy a Terminar muriendo Ahí abajo En el Infierno Entonces bueno Pues ya está Tenemos nuevo Modo Estamos en Hard Mode Tenemos ya Nuestro gran martillo Tenemos un emblema De hechicero Me hubiera gustado El de guerrero Pero es lo que hay La espada esta Me gusta Pero no sé si La puedo dejar Presionada No puedo Dejarla presionada Como la Muramasa Pero sirve Sirve Tiene bastante Daño Así que Pues ya está Voy a ir A romper Ahora mismo Tal vez lo haga No estoy seguro Tal vez sea buena Opción Voy a ir Con la Enfermería Enfermería Esta Que me O sea Que me cure Completamente ¿Dónde está Este vato El que llegó? Vale Ahora está abajo Lo cual Deja una casita Arriba Libre Lo conoce Porque se cambió De casa Pero bueno Va a estar muy difícil Debo aclararlo Conseguí la Ah si Ya lo había comentado Ya lo había comentado Vale Va a estar un poco Complicado Este Este modo Aquí en experto Pero bueno Se hará lo que se pueda Claro está Así que Vamos a Vamos al carmesí Que si no me equivoco Está muy muy cerca Así acá Y creo que Creo que se merece Un buen like ¡Uy! Un lobo loco Estos son muy Complicados Hay que tener Cuidado Lo bueno es que Tenemos el El escudo De Cthulhu O como se llame No me acuerdo Como se llama Y pues no nos dejó Realmente nada importante Me hubiera gustado Que me dejara El objeto ese Que te convierte En lobo de noche Te aumenta las estadísticas Está muy OPS Ese objeto A ver si lo puedo conseguir Lol Está lloviendo Si es cierto Cuando llueve En el mundo De nieve En la tundra Que es el bioma Neva Entonces Vamos a Vamos a tratar De evitar Tocar el agua Porque ya saben Que Lol Se convirtió No puede ser En serio El carmesí Bueno Puede funcionar Porque Tiene Tiene los Tiene los Estos Ay No me acuerdo Nunca me acuerdo Como se llaman Tener cuidado Con estas Con estas Hay que tener cuidado Cuidado Que quitan muchísimo Estoy seguro De ello Deja 16 de plata Una de esas En serio Los altares demoníacos Vale Hay altares demoníacos Si o si Perfecto Aquí los puedo destruir Voy a destruir tantos Como pueda Mira Me dio cobalto Oricalco Y adamantita Vale La adamantita Pues No es Que me encante Ciertamente Pero puede servir A ver La katana muramasa Cuanto tenía de daño 25 Para 40 y pico Creo que está muy muy bien La La espada del Despedazador Pero ciertamente Tiene más velocidad Y utilidad De esta La muramasa Por ahora Ya después me haré una Vamos a ver Acá hay otro altar De estos A ver que What Ah vale Había un bloque No lo había visto Más oricalco Y pues Nada chicos Ha sido prácticamente todo Ahorita fuera de cámaras Estaré Quitando pues Todos esos Todos los que sean posibles Para que tengamos Más acceso a A los minerales Y todo eso Y pues ya Para el próximo episodio No sé Tal vez intentemos enfrentar Mira aquí tenemos Del nuevo Del nuevo De los nuevos minerales Así que no sé Para el próximo Tal vez intentemos Eliminar a un nuevo jefe O algo así Ya pensaré en algo Ya se me ocurrirá algo ¿Vale? Por ahora pues es lo que hay Chicos Espero No, no, no Esos son muy complicados Espero que No me maten Y pues espero que les haya gustado Bastante Ya sabes que si te gustó Pues le puedes dejar Un buen like al video Compartirlo con tus amigos En tus redes sociales Suscribirte Si aún no lo has hecho Y si ya lo hiciste Pues no olvides activar La campanita Me viene bastante bien Para que te lleguen Las notificaciones De mis videos Cada que los suba Y no te pierdas ninguno Por mi parte pues sería todo Les mando un gran abrazo Un gran saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete!